Voy a repetirles a ustedes, queridos ciudadanos y también a la Comisión. Hace 20 días yo tuve una reunión con el gerente que se estuvo retirando del Banco Mundial en el territorio peruano y a la nueva gerente que presentaron, le dije lo siguiente. El pueblo de Gatetambo tiene sí o sí la vía de habitamiento. Con la vía de habitamiento estaremos resolviendo el 90% del problema en la estación. ¿Por qué? Porque los carros de turismo entrarían ya no en forma desordenada, entrarían por el Pambuchaca, Puncupunco, Alameda, Oscoallo y Mandaraca. Y ya no retornarían por el mismo sitio. Si hubiera vía de habitamiento esos carros, se irían y tomarían la vía de habitamiento y se retirarían a su vestida. Ya no había ese atoridadero de carros, esa congestión vehicular que vemos lamentablemente todos los días. Eso le dije a la nueva gerente del Banco Mundial. También le dije que nosotros hemos presentado, vuelvo a repetir, y me preocupa por qué no lo han tomado en consideración esa propuesta de hacer la vía de habitamiento paralelo a la línea férrea pero por el lado izquierdo. No hemos dicho que hay que recortarle el cauce al río. Para la tecnología, para la ingeniería y la arquitectura, es una cosa secundaria. Se pueden hacer volados. Además, ese espacio restringido desde Pambuchaca hasta el otro lado es apenas 800 metros lineales. Solamente requeriríamos en 400 metros lineales hacer el volado para que por ahí transiten los carros de alto tonelaje que vienen de Valle de la Convención y los carros de turismo después de recorrer Oscoa y Lomadial allí se regresarían hacia el busco. Le dije también lo siguiente. Que el que habla en el año 2005, cuando era alcalde, ha presentado el proyecto de reordenamiento de la estación. ¿Cómo? ¿Qué significa? Es parte que consigo jugar algunas cosas que dice el señor Juan Rubáez. Reordenar, ¿qué cosa es? Aprovechar al máximo los espacios libres. En punto número uno, los espacios libres que existen en la estación que son propiedad del Estado. Es decir, es nuestra propiedad. En segundo lugar, existen propiedades privadas que están libres y además están disponibles a entregar si es que se hace el reordenamiento de la estación de la familia Martínez. Ahí muy bien funcionaría la playa de estacionamiento, no solamente para 200 carros, para 600 vehículos, tanto de, estamos hablando de carros de turismo, estamos hablando de camiones, de chacueros, de cosas por el estilo. Más de 600 vehículos, muy bien, se acomodan esos 8.000 metros cuadrados que existen donde la familia Martínez. Y en la parte baja, pedíamos para los peatones. La entrada de Santa Rosa. Nosotros como municipio, vamos a modificar en el mes de enero el PIA y el SNIF. Ya estamos elevando perfiles para ornamentar la entrada de Santa Rosa y convertir en una guía peratonal. Esa propuesta vamos a hacer en llegar a los hermanos de Perú, para que van evaluando cómo controla la entrada de la estación y cómo también controla la salida de la estación. ¿Por qué? Hace un buen tiempo hay un plantel al ingeniero, que estuvo por ahí, al ingeniero Inferio Rey. Los portadores que vienen de los dos últimos coches, vienen con sus puntos. Y los pasajeros, los turistas, bajan de los primeros coches, por esa parte angosta de la propiedad del señor Randa. Naturalmente el portador, en su desesperación de coger un carro, corre a toda velocidad, atropea a quien encuentre en su camino. Eso podríamos evitar muy bien cuando en los dos últimos coches los portadores bajasen en esa área verde que existe al costado de la boletería de la estación y podrían retirarse por Santa Rosa y tomar sus vehículos para transportarse al lugar que les corresponde. Entre otras cosas también les dije al gerente saliente, al entrante, al gerente entrante, que en oleantelitano los ciudadanos lo ven como un problema social el tema de trasladar a la estación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esta estación hace, como dice, 80 años, ha generado una dinámica económica no solamente de los que ven en la artesanía, no, de toda la población, como decía la señora artesana, un turista que viene a comprar sus boletos para trasladarse de la de Tama, Machu Picchu, viene de la mañana, recorre con su coche, no entra a la fortaleza, compra sus artesanías, etc., etc., recién va a la estación a tomar su tren. ¿Cuánto tiempo ha estado ese turista? Más de cuatro horas. En cuatro horas come, toma, descansa, compra agua, compra las firmadoras, etc., etc., etc. Esa es la dinámica económica que ha pasado esta estación. Y su traslado, que se ha convertido en un especulamiento terrible, porque simplemente ha sido especulaciones, compañeros, y quiero decirles también a ustedes, no teniendo terreno propio del Estado, queriendo entrar en conflicto con los que tienen propiedades privadas de Guadalajunco para abajo, plantear que te voy a hacer una estación acá, te voy a hacer una estación allá, venden ese terreno, oye, cómprale aquel terreno, lo vamos a vender, cómprale a cuatro dólares, lo vamos a vender veinte dólares. Ha sido ya una especulación de más de dos años. Hay que evitar ese conflicto, que se está convirtiendo en un conflicto económico, en un conflicto social. Para mí, para resolver el tema de la estación, en un 90% del tema de congestión vehicular y peatonal, es construir la guía de editarmiento. Construimos la guía de editarmiento, nos evitamos problemas con el INC, haciendo la guía de editarmiento, paralelo a la guía férrea, resolvemos el problema con el INC, con UNESCO, y resolvemos el alto costo que indicaría la guía de editarmiento, rompiendo andeles. El señor supervisor de este proyecto ha manifestado a los que han elaborado esta propuesta técnica. Les ha dicho, hagan la guía de editarmiento, paralelo a la guía férrea, es la propuesta más barata. Ahora costaría, según la propuesta de los señores, más de 30 millones de soles. La propuesta de la guía, paralelo a la guía férrea, costaría menos de 20 millones de soles. Es decir, evitaríamos, porque con la propuesta que están presentando los señores, están presentando destruir la estación, desaparecer la casa republicana del señor Randall, desaparece esa casa republicana, destruyen la estación, por lo cual hay que hacerlo. La estación más abajo, más arriba, y vamos a discutir durante tres años más. Y quiero decirles finalmente, como autoridad, que voy a juramentar el primero de enero, les quiero invitar a todos ustedes a las 12 de hoy en la plaza de armas. Yo voy a exigir que la guía de editarmiento se inicie en el próximo año, sí o sí, pero en términos de la estación, dejen a la municipalidad y a la Fuerza Católica de la Ciudad. En este tema es el mismo.